¡Volaje! ¡Y de eso me encanta un poco de volaje! ¡Chicando! ¡Vamos! Solo tengo esta voz ¡Y ahí está! ¡Sí! ¡Ponte! ¡Póngase! ¡Tienes que agradecer! ¡Ya! ¡Sí! ¡Toma! Muy buenas tardes, felicidad Porque La vieja Dios nos ha bendecido para tenerle hasta Y El gran cariño que Te cobija tu familia Tus hijos, tus nietos Es realmente impresionante Gracias a dos viejos luchadores Que llamo yo como fue Mi padre Y tú Tocha Realmente El trabajo Sacrificado Que tanto Que tanto Has hecho A ustedes La formación Apareció en la casa La formación Apareció de nuestros padres Y que Dios Y que Dios Nos dé Que nos sigas Proteguiendo Mucho tiempo ¡Salud! ¡Bravo! 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 conmigo. Les agradezco mucho que me estén acompañando en este cumpleaños vivo. Yo les agradezco a todos y les agradezco mucho. Gracias. Salud. Que viva la cumpleañera. Muchas gracias a nuestra familia que muchas veces hemos sido adoptados por ustedes. De Tochita. Disculpe la emoción. Me veo a mi pábito. Yo soy hijo. Muchas gracias. Salud. Por mi parte también quiero añadir unas palabras. Sí que Silvio nos dijo todo lo que en realidad mamá es. Ha sido durante toda la historia un ejemplo a seguir para todos nosotros. que Dios te bendiga sobre todo como dijo Silvio por su salud. Feliz cumpleaños de Tochita y hoy vamos a festejar todo el día con los buenos marianos. de parte de todos los primos también los nietos para mamá no solo hoy todos los días te queremos y te apreciamos salud. salud. Aplausos 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 Salud Aplausos 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 a Aplausos Aplausos Feliz cumpleaños madre Feliz cumpleaños De puro venezolano pinta Cajón que no cierra Renata Renata, piensa rápido Tochito lindo cumpleaños Tochito lindo cumpleaños Mucho Nada más Tochito feliz cumpleaños Le di Tochito lindo cumpleaños No 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 De gritar de mis pesares, o que hace papel volando, de gritar de mis pesares, o que hace papel volando. Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Con casillas y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! Muchísimas felicidades. Muy buenas tardes, abbas y caballeros. Qué gusto para quienes hacemos el María Echastengo, y venir a compartir este día en el cual celebramos el cumpleaños de la señora María Ester Vallejo Machado. Hoy, en este día en especial, todos quienes la quieren muchísimo, como son todos sus nueve hijos que se encuentran hoy presentes. Así como también, pues, sus nietos y toda la familia en general, le desean lo mejor, y sobre todo le entregan su gran amor a través de este homenaje. Así es que, vamos a darle un fuerte aplauso a la cumpleañera, ¿no es cierto? Y todos digamos con alegría, ¡que viva la cumpleañera! ¡Que le vamos a cantar, dice así! ¡Viva! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado nomás Para mí Precioso Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño, un poco querido, entonces estoy feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, el Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, el Dios ha mandado nomás para mí No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, el Dios ha mandado nomás para mí Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que te encanenca, oh de la vida Que me imposto desde aquí, para la empresa de mi amor Para decir el amor Y abrazarme con tu amor Si vamos a esta vibración, con esta felicidad Que te quito el corazón, te voy a cantar Felicidades, felicidades 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 Se suye que ahorita en todas estas cosas, el amor que simboliza que esta ventura es un amor. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades, que tenga linda toda la vida. Sí señor. Un aplauso para usted. ¡Bravo! Toda la familia en general le desean lo mejor y sobre todo le entregan su gran amor a través de este homenaje. Así es que, vamos a darle un fuerte aplauso a la cumpleaños, ¿no es cierto? Hermoso cariño. Hermoso cariño, que Dios ha mandado, a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño. Y estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí ¡Viva la compañera! Y le vamos a agradecerte a todos los otros chicas felicidades A ver las palabras que se escuchen Y le vamos a hacer una crisis ¡Felicidades! 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 Que tenga dicha, toda la vida Y que viva la cuchillera Aprovecha la vocación, todos quieren regresar Lo que sentimos es sentir, y es cariño de verdad O sea, su bien que habitar con nuestras cosas Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tenga dicha, toda la vida Sí, señor ¡Viva Vida! Sin condición A mi madre querida ¡Viva Vida! ¡Viva Vida! ¡Viva Vida! El canto de las aves y el golpe del tiempo se unirán a mi voz Para decirte, madre, que todo es tan grande como el amor de Dios Para decirte, madre, que todo es tan grande como el amor de Dios Para decirte, madre, que todo es tan grande como el amor de Dios Para decirte, madre, que todo es tan grande como el amor de Dios ¡Aplausos! ¡Viva la compañera! ¡Sí, señor! ¡Aplausos! 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 ¡Eh! 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 ¡No, no, no! El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar el mariachi loco ¡Viva la cucina! Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco La cumbia del amor, la cumbia del amor. 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 Y ahí nos vemos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Pero si nos dejan Paremos con los turbes en el cielo Y ahí Juntito a los dos Cerquita del Dios Será lo que se soñó Si nos dejan De lleno De la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Que viva la cumpidañera Que viva Si Bueno Vamos a animarnos mucho más Lo siento ¡Vamos! ¡Van! ¡Van! ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, la más bonita, la más espelta Y hasta dijiste que también grabará Dos corazones, como una triple hecha Ahora dices que ya no te acuerdas Queda de cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin te cuentas De nuestro niño, las vengas a la Que viva la compañera La misma noche en que mi amor no vencate a ser ¿Por qué encontraste aquella venta? Te imaginaste que si no leía Baja y sería como una ofrenda Siempre olvidaba que pagué y sabía Lo que pude ser después de este noche Y que a su modo él también podría Reclinarte como un reloche No sé si creas más extrañas cosas Que en mis ojos tal vez que hasta un mes Y que viva la compañera Y que viva la compañera Las vencas obras que apagué y me brotan Tienen cargadas con nuestros nombres El aplauso para nuestra compañera que se escuche ¡Gracias! ¡Muchísimas felicidades! Y las palmas que se escuchen Y que viva la cumpelera ¡Vamos! 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 ¡Que lo bailaste muy bien! ¡Eso! ¡Lo estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Más duro! ¡Aplauden! ¡Aplauden! Y que pasen las palmas que se escuchen ¡Vamos a ver las palmas arriba! ¡Aplauden! 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 ¡Ma! ¡Viva la compañera! ¡Viva! ¡El aplauso es bien fuerte para ella! ¡Ese aplauso para la compañera! ¡Oye! 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 ¡Ese se funda la Marchlene! ¡Ese se funda! ¡Ese se funda! ¡Ya no le dan más a la Marchlene! ¡Ese se funda! ¡Ese se funda! ¡Ese se funda! ¡Dice que sí puede! ¡Dice que sí puede! ¡Dale, vaya a Marchlene! ¡Quieres estar listo con las ganaas! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!